hola mi nombre es berenice bienvenidos a un nuevo vídeo de canal poder militar el vídeo de hoy es algo diferente es para hablarles de todos los temas que nos propusieron hace unos días y bueno llegó la hora de elegir nos llegaron muchos temas de interés para nuestro canal y nos gustaría que voten por los temas propuestos para ello lanzaremos tres encuestas la primera será al terminar este vídeo en ella podrán votar por el tema de interés para nuestro vídeo de este sábado la segunda encuesta será al terminar nuestro vídeo del día sábado para elegir el tema de la próxima semana y así será la mecánica para la tercera encuesta para nuestro tercer vídeo y como agradecimiento a las personas que propusieron el tema ganador nos gustaría que participaran en nuestro vídeo también queremos agradecerles a las personas que ya nos siguen en nuestro nuevo canal y aprovechar para invitar a quienes aún no se han suscrito a suscribirse y activar la campana de notificaciones y si les gusta nuestro contenido los queremos invitar a convertirse en miembros de nuestro canal con una suscripción mensual con la cual nos pueden ayudar a seguir creando contenido para saber más sobre esto sólo deben ir a la opción de unirse que se encuentra debajo del vídeo o en el link en la descripción del vídeo si quieres votar en la encuesta del día de hoy sólo da clic al nombre del canal y en el panel de canal poder militar ve a la pestaña de comunidad ahí podrás votar por el tema que más te guste si te gustaría seguirnos en nuestro nuevo canal te dejamos el link en el primer comentario de este vídeo no se te olvide votar la encuesta termina en 24 horas